¿Y a qué edad se puede empezar a cocinar con un niño? Mira, yo el mío empezó con tres años, o sea que, pero claro, tienes que estar tú en la cocina con él, enseñarle cosas, pues que te ayude a remover una mousse o que te ayude a remover la pasta de un bizcocho o no sé, siempre con cuidado claro de no dejarle cosas que quemen o que en bajo supervisión, pero puedes empezar desde muy pequeñito.